¿Alguna duda, comentario que le quieran decir? Tampé de ser lo más dure posible, pero hablar de 53 años de historia espacial. No, ¿qué? ¿De los últimos 57 años? ¿Van a ser 57 años ya? ¿Alguna duda, pregunta, doctor? ¿O entendieron todo? ¿No entendieron nada? ¿Qué pasa, amigo? Si no, me cuentan en el película. ¿La colaboración que mencionaba con la NASA para terminar el estudio de diseñaturas? Directamente con la gestación. Ya salió la primera convocatoria. Y ya se llenó luego, luego. Pero es la primera. Vienen más. ¿Tienen posgrados o algo así? Inicialmente son pequeñas estancias, de tres a seis meses. Pero, si funciona, se puede modificar el convenio y ampliar las estancias. Y abrir otras oportunidades. No solamente con la NASA. La NASA tiene mucho conocimiento en algunas áreas, pero en otras. De hecho, para que la estación espacial fuera exitosa, la NASA tuvo que colgarse de la muriente Unión Soviética. Y la Unión Soviética era la que tenía más experiencia en vuelos orbitales de tiempo extendido. Entonces, es por eso que, aunque la primera convocatoria que hace Ronald Reagan a construir una estación espacial, es nosotros podemos solos, se dieron cuenta, no solamente en cuanto al dinero, sino en la capacidad y el conocimiento, que iban a tardar más si intentaban hacerlo solos, que si buscaban una alianza con ya Rusia, que además, al poco rato se cayó la Unión Soviética, y aquellos buscando quién patrocinara sus misiones espaciales, luego aceptaron la colaboración con los Estados Unidos. Y es por eso que la MIR fue visitada varias veces por astronautas norteamericanos con los trabajadores espaciales. Y de ahí en adelante. Solamente que hagamos alguna burrada, digo, como humanos, como países, que entremos en confrontaciones bélicas, solamente que eso suceda, el futuro, es la colaboración internacional en el espacio y para el espacio, y para la piel. Ahorita, por ejemplo, les estaba diciendo que se está pasando, los satélites de telecomunicaciones, de grandes telecomunicaciones que son estacionarios, van a seguir siendo grandes satélites de varias toneladas. Y por lo tanto, no cualquiera los puede construir. Y no cualquiera los puede lanzar. Pero otros satélites para otros fines, están tendiendo a la miniaturización. De hecho, se habla ya de fertos satélites. Casi, casi canicas espaciales. Con instrumentación. Sí. Pero, esos satélites pequeños operan no como satélites solos, como operan los de telecomunicaciones. Un país puede tener uno o dos satélites nada más, dependiendo del tamaño del país y de la misión de la empresa. Por supuesto. No, en este caso se está hablando de constelaciones de satélites. Pero esas constelaciones, vamos a decir, financiadas o patrocinadas por varios gobiernos. Se juntan varios gobiernos. Cada uno paga un satélite, ya sea que lo compre o lo construya. Y se puede ver en órbita sincronizada, que puede ser media o baja. Para fines diversos, para estudios del territorio. Porque un satélite tarda a veces semanas en volver a pasar por un mismo punto. Tu satélite. Pues el de tu socio a lo mejor pasa a la hora y media. Por eso es la ventaja de hablar de constelaciones. Entonces ahí, echen a volar la imaginación. Echen a orbitar la imaginación. Lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. Esto, cualquier tecnología de estas, hace 20 años era fantasía, y hace 50 era fumada de marihuana. ¿Alguna otra duda? No, pues, un aplauso al doctor. Tenemos un grupo en Facebook. Se llama Programa Transdisciplinario de Estudios y Desarrollos Aeroespaciales. Sí. ¿Tienes un rumor? Porque, de hecho, la idea de esos seminarios con los profesores es proponerle a la universidad la formación de un programa, no un departamento, no una visión, sino un programa en el que confluyan los profesores de edición con sus alumnos, con alumnos de las referentes áreas que están trabajando. Por ejemplo, esta comunicación de la robótica escapuzada y la robótica de Estapalapa, se está facilitando con este texto. Pero tenemos que organizarnos para que no cada quien lo esté haciendo ya por su lado, como hablamos de lo antes. Gracias, por ejemplo. Entonces, en estos seminarios, supongamos que trabajamos juntos, o al menos coordinados. Y la UAM tiene una estructura legal, orgánica, que lo permite, que son los programas distintos a los proyectos de investigación. Son programas de investigación. En un programa de investigación pueden participar varios departamentos o varias divisiones. Es la idea. Tenemos aquí en Estapalapa, en el Departamento de Filosofía y Sociales, tenemos un filósofo, en el Departamento de Filosofía tenemos un historiador que sabe mucho más la historia del espacio que yo. Porque ese es su tema de investigación. La historia del desarrollo de la tecnología del siglo XX, en particular la tecnología de lo espacial. Es un hiper experto. Entonces, mucho de lo que él sabe, nos es útil a los que queremos usar el espacio, o hacer algo para el espacio. De tal vez puede decir, eso no lo intenten porque no sale. ¿Cómo sabes? Porque ya Fernandito ya lo hizo. Por eso se importa en la historia. Para no meter la pata en el mismo hoyo. Hay casi uno y uno nuevo. Entonces, al profesor Blinke Rodríguez, que salió en una de las imágenes, se le ocurrió que a nuestro programa le llamemos Programa de Estudio. No me entiendo. La palabra clave, la palabra mágica, es el programa transdisciplinario, ya no múltiplo, ya no ínter, sino de traslape de disciplinas. Es una relación más íntima que la interdisciplina. Transdisciplinario de estudios, Sí quedó muy largo, ¿no? Y desarrollo. Esto fue importante porque estudios significaría solamente ciencia, solamente investigación, y no necesariamente tecnología. Y es muy importante hacer las dos, incluso simultáneamente. Ah, y lo más importante, aunque es la Agencia Espacial Mexicana, no están cerrados solamente al espacio. Bueno, está aquí. Por supuesto, de la A. Mejor dicho, no, está bien. Gracias. Rotera. Es como lo estamos diciendo para no decir todo el nombre. Pero el nombre del grupo de Facebook es este. Es decir, si lo buscan con este nombre, lo encuentran. O busquenlo con mi nombre, Raúlalo. Y ahí está dentro de los grupos. Si lo ha hecho el grupo, lo creé yo para que ahí se puedan ir secando. Ya hay varios muchachos de algunas de las unidades que están en el grupo. Incluso algunos muchachos que no son formalmente estudiantes de la UAM, pero que son amigos de alguno de ellos. ¿Por qué? No nos cerramos a solamente la UAM. No. Porque de entrada estamos buscando la colaboración. Necesitamos la colaboración. Gracias. 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 Gracias.